No me importa lo que de mi se diga Te sorrida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Seguro, se quedando de paritología Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebaya, papalaceta Una empatía en la licotera Bebaya, papalaceta Bebaya, papalaceta